¡Hola gente fifera! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal DoblementeFood y en el día de hoy por fin han regresado los videos, volvemos al canal a la espera de FIFA 19 que por supuesto lo van a tener aquí en el canal, vamos a tener nuevas series, nuevos videos veremos que pasa con la serie de Ronaldinho en modo carrera, tal vez la retomemos pero tengo que hacer un video hablando sobre esto y en el día de hoy vamos a lo que interesa el video de hoy trata sobre footdraft, sí, vamos a jugar un footdraft pero no un footdraft normal vamos a jugar mi hermano y yo que es la persona que graba los videos de fútbol a lo pobre por eso este canal se llama DoblementeFood porque somos dos personas al mando del canal grabamos los videos dos personas y aquí estamos jugando footdraft, vamos a jugar los dos juntos en el mismo equipo como invitado uno y el otro y vamos a ver que tenemos aquí un footdraft no tan bueno, no nos salió un 100 de química ni los mejores jugadores que pueden salir el récord es 194 pero nosotros no tenemos ni 193 ni 192 creo que dio, creo que fue un poquito menos pero acá está lo mejor que pudimos hacer con Pogba y Agüero, Hazard de 98, Salah de 98 de Bruin de la Champions Bonucci, Totti, Valencia del Mundial Retro y más jugadores, ahí está el técnico también tenemos a Cristiano de Footbeard que salió y aquí está el resumen del footdraft 172 porque no nos salió la química completa pero vamos a intentar mejorarlo metiendo a algunos jugadores de titular como por ejemplo Pogba lo podemos cambiar ahí por Goretzka y nos da más química, vamos a intentar hacer la mayor química posible para que en los partidos del equipo funcione mejor y vamos a comenzar con el primer partido y aquí está el primer partido, se llama Ecuador, ahí está, invitados uno, jugamos con este uniforme que la verdad es bastante raro, nos va a jugar con el de Cortuloa un uniforme rojo con verde y vamos a comenzar el partido, vamos a ver qué equipo tiene y vemos que tiene a Cavani del Mundial, Messi, Totti, Modric de 94 y otro jugador es más del Mundial Retro, Filipe Luis, Totti, Piqué, Totti y De Geaif tiene un buen equipo, tampoco tiene el 100 de química pero tenía 123 aquí comienza el partido, vamos a ver qué podemos hacer en nuestro primer partido vamos a ver si nos acoplamos, ahí se ven los dos jugadores y vemos que la lleva Pogba que toca con Goretzka que Goretzka, Totti, la verdad debe ser muy bueno y Cristiano se alaba, Goretzka y Goretzka define allá con zurda, nada que hacer para el arquero que era De Geaif y hace la celebración del pescado, parece un pescado que salta del agua y ahí está la repetición que pasa y le metió Cristiano cabe aclarar que Cristiano obviamente lo cambiamos por Agüero al inicio de los partidos y ahí está, minuto 62, 1 por 0 la lleva Kyle Walker el veloz Kyle Walker se le toca a Cristiano Ronaldo y qué jugada le hace, qué golazo de Cristiano Ronaldo vamos a ver la repetición, mire cómo mueve la mano, ni se lo cree, qué golazo hizo, qué jugada vamos a ver la repetición, ahí está cómo se la da Kyle Walker y Cristiano le hace el amague ahí está y no deja la repetición completa muy bien, 2 a 0, minuto 67 va el rival con Eden Hazard y creo que va solo no logra dar el pase completo, pero él no se va a rendir y Eden Hazard va a seguir corriendo y creo que va a tirar el centro, ahí está, tiró el centro y no sé cómo le ganó y pitaron penalti, no se sabe qué pasó ahí estamos a ver la repetición, tampoco la dejamos espectacular no fue penalti para mí, cobra Leo Messi y gol 2 por 1 en el minuto 69 el marcador ya está en el minuto 90 aquí el rival intenta empatar con toda no podemos permitirlo ahí de Bruyne, no puede quitarle la pelota y la lleva Eden Hazard, ahí está Modric que la recupera no puede y le queda Neymar y no nos puede empatar en el último minuto y si Ronaldo, Cristiano Ronaldo la clavó no sé qué Cristiano Ronaldo era pero lo metió en el segundo tiempo y nos empató en el minuto 90 aquí está en el minuto 105 llevamos el balón nosotros por la banda izquierda y ahora la lleva Cristiano Ronaldo que hizo una espectacular jugada que no sé ni hablar y Goresca tuvo una oportunidad y de abrir de desempatar el partido pero cuidado que le quedó a Antonio Valencia por la banda que tiró el centro y el rebote nos favorece Salah se la da a Cristiano y Cristiano no perdona 108 minutos 3 a 2 ganamos el primer partido ahí está la celebración típica de Cristiano Ronaldo minutos 117 3 a 2 ya teníamos dominada la prórroga y otra vez Cristiano Ronaldo se junta con Mohamed Salah que se la da a Isco solo Isco iba a poner el 4 por 2 en 118 minutos hacia el Dab que rata que es Isco aquí hizo el Dab no me acuerdo si fui yo fue mi hermano el que hizo el Dab ahí está el primer partido victoria 4 por 2 avanzamos una victoria y vamos a ir con el segundo partido y aquí está el equipo del segundo rival Cristiano Ronaldo Totti Mbappé 94 Modric Totti Nainggolan y Valencia 92 también y Ter Stegen Tots y comienza el partido tenemos una oportunidad que atajada de ese Ter Stegen Tots y ahí está en ese mismo tiro de esquina tira al centro y va a cabecear Leon Goretzka que iba a ser una de las figuras de este footdraft que golazo de cabeza en el minuto 29 otra vez la celebración de la manita y cantado en la cara Goretzka le dice aquí estoy y cuidado a ver si se equivoca aquí si nos equivocamos aquí o vamos a ir al contraataque para marcar el segundo aquí va Cristiano Ronaldo que se gusta con Goretzka muy bien con una pared y buena atajada de Ter Stegen ese Ter Stegen ya les digo yo que tapaba mucho pero que pasó en el anterior gol gol de tiro de esquina luego de una atajada de Ter Stegen y aquí va a pasar lo mismo tiro de esquina y cabezazo de Pogba gol 2 a 0 minuto 49 el Dab no podía faltar este si no es Rata mentiras que si es Rata también Paul Pogba mete el 2 a 0 en el minuto 50 y el rival no se iba a rendir y va a ir a buscar el 2 a 1 aquí toca con Modric y Mbappé que no sabe cómo mete ese gol es el gol más falso que he visto en mucho tiempo es un disparo al ángulo pero perfecto no sabe ni cómo lo hizo y aquí en el minuto 87 Cristiano va solo que se la da Isco y Isco no lo falla Isco de 97 mueve la manito la celebración estamos haciendo en este footdrap y ahí está terminado el partido 3 por 1 victoria de doblemente foot avanzamos y 2 victorias 3 a 1 y vamos a ir al tercer partido y como siempre el retraso no se invade y no graba el equipo del contingente que se llama BFT Squats y comenzamos ganando 1 por 0 ya ni siquiera se vio el gol minuto 3 1-0 ganábamos y ya vamos aquí en el 53 un partido en el que no hubo muchas opciones pero De Bruyne que se desmarca muy bien perdón Cristiano y no la marca increíble lo que falló Cristiano Ronaldo de 95 solo frente al arco y no lo pudo convertir De Bruyne ahí toca con Eden Hazard y le va a hacer esta espectacular jugada pero Hazard que le estás haciendo ay por favor que hace y no terminó en gol donde hubiéramos hecho ese gol hubiera sido un gol espectacular como pueden ver minuto 81 nada de nada disparo goresca la tapa arquero Eden Hazard tira al centro y Salah ahora si por fin llega solo 2 a 0 partido liquidado el tercero de este footdraft muy raro que haya sido más fácil pero el rival no se iba a ir sin su gol gol de Hugh Minson no era Luis Suárez que le pegó a un central de nosotros de rebote ahí está se terminaba el partido Mohamed Salah la figura 2 a 1 victoria doblemente footd vamos a avanzar y 3 victorias estamos en el último partido aquí está el equipo de la final del footdraft Harry Kane Totti Cristiano Totti Eden Hazard de 97 Kanté Totti De Bruyne Totti Modric de 93 Varane de 93 Jordi Alba un total equipazo 94 de químicas así y vamos a comenzar muy mal y vamos a comenzar perdiendo con gol de Eden Hazard nosotros nos veíamos hundidos porque el rival está jugando mejor que nosotros pero le empatamos inmediatamente Cristiano Ronaldo a los 2 minutos después de que nos hayan marcado empata el partido aquí estoy yo sí señores y uno por uno nosotros no nos íbamos a rendir en el minuto 34 comete este penalti luego de esta jugada espectacular de Cristiano Ronaldo y va a cobrar Eden Hazard con 99 de tiro de penalti gol de Eden Hazard 2 a 1 minuto 35 y hace la celebración del pescado otra vez minuto 51 el rival iba con todo Mbappé que no lo agarra tiene un motor en los guayos y los rebotes iban a comenzar a favorecer al rival el juego iba a comenzar a favorecerlo no sabemos por qué el handicap iba a aparecer nos empataba el partido con un gol lamentable de rebote y nosotros teníamos que salir a buscar acá en la prórroga ya Eden Hazard llevaba la pelota hacia el patras para adelante no sabe ni para dónde va tira un centro espectacular le queda el rebote la verdad es que también que me quejo nos ha favorecido el juego aquí también a nosotros gol de rebote de Cristiano otra vez la celebración y 3 a 2 en el minuto siento ya en la prórroga perdón en el minuto 110 tira este apenas en el saque después del gol y que hace el portero ahí el portero la podía agarrar pero se la regaló 3 a 3 el partido empata Cristiano Ronaldo 10 segundos después de que ya hemos marcado el 3 a 2 el portero ahí Jandanovic no sé qué hizo y íbamos a perder en el 117 que no que la recuperábamos y aquí está iba Cristiano Ronaldo que tocaba con Isco y Eden Hazard se la devolvía teníamos la última oportunidad para ganar el partido en el minuto 120 un rival muy difícil y vamos a ver qué podíamos hacer ahí está Pogba que había jugado muy bien se junta con Cristiano Isco y la jugada que le hace el parante para atrás dispara y el arquero la tapó pero Kyle Walker aparece y remata de cabeza en el minuto 120 se marca el 4 por 3 un partido muy sufrido creíamos que íbamos a perder el rival jugaba muy bien tenía un total equipazo y terminaba el partido ya no había nada que hacer 4-3 victoria doblemente foot habíamos ganado el foot draft con las 4 victorias ahí está vamos a ver 4 victorias y vamos a ver qué nos dan a ver qué sobre nos dan en este mismo momento y Megapack no se ven porque están bugueados claro desde hace mucho tiempo y acá están vamos a abrirlos tal vez tengamos suerte y vamos a ver qué nos puede tocar pack de oro especiales sí pack de oro no Megapack vamos a abrir el Megapack sí vamos a abrir el Megapack y vamos a ver qué nos sale por favor que nos salga algo bueno y panel pero normal no creo que sea nada bueno un panel normal sabiendo que puede salir cualquier cosa francés portero del nada Ruffier nada de nada una total porquería saltamos el sobre vamos a ir con el siguiente de una vez pack de oro especiales vamos a ver si tenemos suerte y vamos a darle por favor algo de suerte no es ni panel qué asco ganaron un footdraft para esto no se gasten sus monedas en footdraft a menos de que le toquen sobre deshi en mil ahí sí pero tienen que tener bastante suerte en el último sobre tampoco panel recompensas bastante lamentables para lo que sufrimos en este footdraft y más adelante ya veremos si volvemos a grabar de este tipo de videos pero ya con las dos voces más adelante podremos también poner la cámara en 2.0 pero ya tenemos que seguir creciendo muchas gracias por ver este video la verdad espero que les haya encantado como les dije al principio del video en FIFA 19 tendremos muchas nuevas series nuevos videos pero este FIFA 18 hay que despedirlo como Dios manda así que nos vemos en otro video gente no olviden dejar su like su comentario y nos vemos en otro video adiós